F de X igual a Vamos a ver, parta Digo parta Yo parta Mírame Este tipo de límite Te lo explique Tiene que ser límite cuando extiende a uno de X Tu sustituye el 1 Te da 0 partido de 0 Te da 0 partido de 0 que tiene que ser No te acuerdas porque no te lo has estudiado No, es que mirarlo no vale ¿Qué hay que hacer? Pactorizar y simplificar Mira lo que queda ¿Vale? Bueno Y ahora Está más atento A lo que uno tiene que estar atento A lo que uno tiene que estar atento ¿Pero por qué? No me lo ha dicho a mi hija Yo lo quiero Pues tú como estás siempre mirando para delante Y ahora sustituye el 1 Te queda un medio ¿Vale? Entonces esto Para que se continúe tiene que ser igual que el límite Entonces esto tiene que valer un medio El medio El medio Cuando haya un distinto Esto es el límite Y lo que te voy a poner es Todo por culo Tiene que ser que te preguntan Yo no sé ¿Cómo será el otro que le van a dar 9 de educación? De los vídeos Pero vamos 1.23